Esto es lo que está pasando en Florida mientras nosotros hablamos. Los intereses especiales de una campaña política están removiendo tres prominentes y muy competentes jueces de la Corte Suprema de Florida. Los jueces de la Corte Suprema no pueden postularse para cargos como lo hacen los políticos. Ellos no están permitidos discutir porque ellos han tomado ciertas decisiones y no pueden hablar de casos en el futuro. La mayoría de los jueces se sienten indecorosos en postularse para la campaña, como lo hacen los políticos por la legislatura o por gobernador. Política no tiene ningún lugar dentro del sistema judicial. Cuando usted va a las unas en noviembre, yo lo aliento a leer acerca de los jueces Pariente, Lewis y Quince. Edúquese usted mismo acerca de sus capacidades y acerca de sus caracteres. Yo tengo confianza que usted decidirá que ellos deberían ser retenidos en la Corte Suprema de Justicia.